La calle está dura Si no querés terminar en su jaula Alguna de sus noches blandas Yo la conocí una noche La verdad no me acuerdo dónde Pero estoy piola que ella Seguro también se olvidó Yo la conocí una noche La verdad no me acuerdo dónde Pues para menos en el menudeo No es para tanto en el escenario mayor Algunos cuentan y otros hablan Como un diván en su colchón En sus fotos sale sola Mostrando la fruta de su celular Aventura la carambola Para algún disco virtual Yo la conocí una noche La verdad no me acuerdo dónde Pero estoy piola que ella Seguro también se olvidó Yo la conocí una noche La verdad no me acuerdo dónde Yo la conocí una noche Yo la conocí una noche, la verdad no me acuerdo dónde, pero es que vio la que ella, seguro también se olvidó. Yo la conocí una noche, la verdad no me acuerdo dónde.